¿Qué onda? ¿Aún usas los usuarios virtuales para todo en tus pruebas de carga? Pues en este video vamos a ver por qué el usuario virtual ya no es la mejor opción y cómo tal vez otras métricas son mejores al momento de diseñar y reportar tus pruebas de carga. Así es, podrá sonar escandaloso, pero el término y representación del usuario virtual puede que esté lastimando el diseño de sus pruebas de carga e incluso el modo en el que están reportando sus resultados. Ese término era útil cuando nuestros sistemas eran monolíticos y bueno, también para que los vendedores de herramientas supieran cómo cobrarnos. Pero la evolución a aplicaciones de servicios y microservicios ha venido a cambiar eso. Así que vamos a ver por qué, vamos a dar un ejemplito muy práctico y también qué es lo más recomendable para usar hoy en día. En estas épocas modernas de la tecnología, el monolito se ha partido en muchos pedazos. Esto es porque una app, una aplicación, ya no vive más en una sola caja, en un solo servidor. Vamos, antes tenía un poquito estas capas de que era la base de datos atrás, la aplicación en medio, el web al frente y pues solo tres capas. Pero hoy en día cada una de esas capas se ha partido en pedacititos, chiquititos, grandototes y regados por todos lados. En el pasado teníamos una situación en nuestras aplicaciones que se llamaba el ViewState o ciertos controles que había que seguir para saber por dónde iban nuestros usuarios. Había que darle seguimiento porque para el servidor, al ser una sola aplicación soto-toto-ta en una cajota, era importantísimo saber en qué página íbamos para saber cuál era la siguiente que nos iban a mandar o qué opciones teníamos activadas o desactivadas. Y todo esto pues hacía que el servidor tuviera que mantener el seguimiento del usuario. Y pues una diferencia fuerte con los sistemas de hoy en día es que ya no es así. Ahora están hechos a base de servicios y microservicios. Es decir, ya no es esta cajototota, sino puede haber muchas cajitas. Y al frente tenemos nuestra aplicación que vaya a agarrar, depende de dónde necesite y de cuál cajita. En este nuevo diseño de aplicaciones orientados a servicios, pues a los servicios ya no les importa tanto por dónde has pasado. Realmente ni siquiera les importa. Solamente saben que tú puedes accederlo y que te entreguen el resultado. Entonces tenemos todos esos pedacitos. De nuevo, ya no es una cajototota que tiene todo ahí dentro. Algunas de las cosas que podrían cambiar o que podrían impactar es que también al ser microservicios, pues puedes apagar ese pedacito y pues actualizarlo, multiplicarlo y hacer muchas cosas. Si quieren saber un poquito más de esta evolución de servicio a microservicio, les dejo aquí en la esquina un videíto para que también echen un ojo después. Y bueno, en el caso de que esto no esté quedando muy claro, hoy les traigo un ejemplo totote que espero que les ayude a entender toda esta claridad y todas estas diferencias que estamos teniendo. Hoy les traigo el ejemplo de los restaurantes de los sistemas computacionales. Así es. Imagínense que los sistemas computacionales son como restaurantes. Vamos a entrar primero al monolito, como eran nuestras aplicaciones antes. En el modo como era el monolito tradicional, imagínense un restaurante de estos, pues también tradicionales. Estos donde llegan y a la entrada hay un recepcionista o incluso el mismo mesero. Que les dice... Sí, señor Don Performo. Señor Performo. Señor Don Performo, le tengo su mesa. Y ya te sientan con tu acompañante o el número extra de invitados que traigan. Y al momento que te sientan, te dan el menú. Y es una comida de tiempos. Tienes muchos tiempos. Que tienes la entrada, la ensalada, después el plato fuerte, un tentempié, cositas así. Al final el postre incluye bebidas, tal vez un poquito de alcohol. Pero todo esto tiene que llevar este orden. Y también el menú está limitado. Está limitado a lo que hay en ese libro o en esos tiempos que te está presentando el restaurante. En estos restaurantes, hacer un cambio en el menú era un problemo totota. Porque había que reimprimir todo el asunto y traer todos los cuadernos para los usuarios. Otro tema con este restaurante tradicional, viejito, es que tenías el mesero. Que mantiene ahí en su libretita el control de los tiempos. O sea, si el caballero performo va en la sopa, entonces todavía no le traigo la ensalada. Su invitada pues se adelantó y ya va en el plato fuerte. Ok, voy aquí. El mesero tenía que traer un estatus de cómo va toda la gente. Y por lo mismo que entrábamos a este restaurante, generalmente eran estos medio fancy, ¿no? Elegantes. Y pues tenían un cupo limitado. A veces había que hacer fila afuera porque pues llegaba a un punto donde el mesero, que en inglés se dice server o servidor, wink, wink, no se daba abasto. Si había mucha gente, pues empezaba a estar lento, empezaba a tener problemas. O incluso la caja, que era el restaurante, no cabe más gente. Y aunado a todo esto, como les decía también el mesero, pues va a mantener el control de las órdenes, que se ha pedido, que hay que regresar, en qué tiempo va cada quien, dónde va cada quien sentado. Si pueden acceder, si no pueden, si tienen reservación o hay que regresarlos a su casa o decir, bueno, te doy permiso, ándale, pásale, vienes bien vestido, ¿no? Y por eso, en este ejemplo del restaurante tradicional y sistema tradicional, pues el número de clientes importa. Porque era pues la capacidad del mesero, del local, de la comida, estaba todo muy controlado. Y si cualquier cosa fallaba, había que hacer un cambio o un problema, pues había que cerrar todo el restaurante. Sáquese toda la gente, porque, no sé, el cocinero quemó el pollo y hay lumbre en la cocina. Todo se cierra, todos van para afuera y ahí, pues no hay de otra. Váyanse a otro lado. Perdón, pero cerramos nuestro sistema restaurante tradicional. Ahora, los sistemas modernos, imagínense no un restaurante, sino un food court o un área de alimentos de centro comercial. En esta área de alimentos, generalmente hay muchos asientos, es un batidero. Y también hay muchísimos, pues no, restaurantes, no sé si les podamos, comidas rápidas, donde, pues cada uno tiene un diferente menú. Entonces no estamos limitados a que, ay, solo hay steak en este restaurante tan elegante. No, quiero la hamburguesa barata de acá, quiero el helado que lo puedes poner de cabeza de acá y al final quiero algo de por acá. Puedes armar tu menú como necesites. Y por lo mismo de que son locales aislados, cada uno tiene su cocinita, no es la cocinota del macro restaurante que hablábamos hace rato, sino cada quien tiene su cocinita para cosas específicas que tienen que hacer. Si como usuario tenemos ganas de otra cosa del menú, pues vamos a otro de los restaurantitos o de las comidas rápidas. Bueno, les voy a decir restaurantito. Y si cada uno de esos pequeños restaurancitos quiere hacer un cambio de menú, pues es fácil. O sea, lo hace por su lado y ahí está su menú y cada quien hace lo suyo. Ahora, otra cosa muy interesante es que en esta área, este food court, esta área de comidas de centro comercial, pues a veces sí se llena. Me acuerdo, llegaba yo en mi adolescencia a perder tiempo nada más a sentarme. No había espacio, pues te sientas en las bancas que hay afuera del centro comercial o incluso pides para llevar. O por ejemplo, si un restaurante o uno de esos restaurantitos era muy popular y pues estaba muy lleno, pues te vas a otro. O incluso algunos tienen islas, estos de puestos de helados, tienen ahí su macro local en el área de alimentos, pero si te vas al centro comercial a otra sección, pueden expandirse a unas pequeñas islas donde pues hay compras el helado. Otra cosa súper cool de esta distribución de restaurantes de área de food court es que a diferencia del restaurante tradicional de que el caballero tiene que pedir la sopa y después la ensalada. Y tú así como de, ay, yo quería el postre nada más, pues puedes ir derechito al postre. Te vas al local que vende postres y listo, pruebas, wink, wink, el postre. Y por lo mismo de que pues son muchos locales, muchas áreas pequeñas en el food court e incluso regadas por otras zonas del centro comercial o third parties, proveedores terceros, El contar cuántos usuarios es un poquito difícil. Claro, puedes agarrar el food court y decir es que aquí hay 100 personas. Sí, pero las que se fueron a sentar a las bancas o los que compraron una hamburguesa y la metieron al cine, que hay gente que lo hace. Los he visto, yo sé quiénes son. Entonces no puedes hacer ese conteo tan fácilmente o no importa mucho. Porque si vas al local de hamburguesas y pides una hamburguesa, pero también pues tienes un lado así como saludable y quieres una ensalada, pues te vas al lado de la ensalada. ¿Cuántos usuarios hubo? Tú fuiste uno yendo a dos lugares. Para esos dos lugares, pues a lo mejor dicen, no, pues nada más hubo una persona o cada quien vio una y reportan diferente y dicen, no, vinieron dos personas. Aquí se vuelve un poco complicado. También, ¿qué pasa si tú mismo dices, ah, quiero volver por otra hamburguesa, me quedé con un huequito? El local de hamburguesa va a decir, vinieron dos personas. Porque a diferencia del mesero o recepcionista o el servidor, el server, que te está recibiendo en el restaurante anterior, que pues te cuida la entrada y sabe dónde te sentaste, aquí al local de hamburguesas no le importa. Lo mismo al local de ensaladas. Lo que a cada uno de ellos les importa es cuántos pedidos de ensaladas tuvieron o cuántos pedidos de hamburguesas y cuántas solicitudes les están llegando. Porque ese tipo de restaurantes, como funcionan, son basados en órdenes, no en número de gente. A ellos no les afecta. Es más, ¿cuánta gente en la fila no puede haber ahí solicitando su hamburguesa? Pues muchísimas, ¿no? Entonces, ahí no importa tanto cuánta gente, sino cuántas hamburguesas y a qué velocidad se están pidiendo. Y para ti como usuario, pues más que nada es, haces la orden, haces el pedido, tanto aparatito que va a vibrar y pues cuánto tiempo va a pasar en lo que empieza a vibrar el aparatito. En esta situación del Food Court, tal vez administración o la agencia de bienes raíces que administra el centro comercial puede querer saber cuánta gente hay ahí, pero realmente lo que importa al final del día es cuántas ventas o cuántas hamburguesas o cuántos productos fueron saliendo en cada uno de esos locales. Ah, y otra también. Como son locales chiquitos y pues ahí aislados, ¿quién no ha visto que de repente desaparece un negocio que vendían, no sé, enchiladas y de repente aparece uno que ahora vende frutas y verduras? De ese mismo modo, no se cierra todo el Food Court cuando un localito tiene que pausar, pues todos seguimos comiendo, a lo mejor nada más no pedimos enchiladas y nos esperamos a que haya frutas a la siguiente. Y por último, también, como les decía, si no se está dando abasto o no, pues sabemos que se puede abrir una isla ahí en el pasillo enfrente de, no sé, la tienda departamental y ahí voy y compro mi helado. Se puede extender también la capacidad y pues al final, de nuevo, no importa mucho cuánta gente, sino cuántos helados y tal vez cuánto tengo que expandir las tienditas, las extras, pero pues es lo cool. Puedo matar y crear nuevas tiendas, expandirlas, pero al final, ¿cuánta gente vino? Pues no, ¿cuántos helados vendí? Eso es lo importante. Entonces, ya regresando un poquito al tema de sistemas y dejar de hablar de comida y helados porque ya me dio un poquito de hambre, basado en este ejemplo, quiero que dejen de pensar en sus pruebas de performance y carga en el número de usuarios virtuales. En especial, hoy en día ya no importa, ya no es tan relevante. Esto genera muchas confusiones y muchos malos entendidos. Incluso nuestros líderes de proyecto, jefes, directores y demás que están arriba, que son los que nos piden los reportes, pueden solicitar, ¡Ay, es que yo solo quiero saber cuánta gente va a aguantar mi sistema! Guíenlos, por favor, explíquenles un poquito ahora que tienen esto del restaurante y díganles, No, jefecito, lo importante es cuánto cada uno de nuestros servicios y módulos va a aguantar. Esta medida de los usuarios virtuales, pues nunca fue realmente un usuario. Eran como instancias que estaban ejecutando los pasos. Programáticamente o sistemáticamente son hilos, son procesos, son grupos, depende de la herramienta y el lenguaje de programación en el que estén basadas. Además, los sistemas modernos ya no tienen este menú de tiempos que les decía hace rato como del restaurante tradicional. ¿A qué me refiero? A que ya no tienen que ir página por página en tipo front-end, sino que pues tienen servicios. Váyanse directo al postre, que es lo que quieren probar. Esto muy relacionado a la pirámide de automatización, de nuevo, si no hay link, ahí se los pongo. Y como tenemos una maraña de conexiones, un montón de servicios y cosas regadas por todos lados o muchos restaurantitos, pues no hay un límite. Los restaurantitos, pues a lo mejor se hace una fila o se extienden, se expanden o sientan a la gente afuera. O sea, pueden haber muchas modificaciones. Entonces, no hay estos límites tan tácitos en el número de usuarios. La medición de usuarios virtuales, pues ya no es tan relevante. En especial, como les digo, estos restaurantitos o servicios y microservicios, pues se pueden multiplicar, se pueden expandir, para arriba, para abajo. Entonces, con esto, y en especial en ambientes de nube, es un batidero. E incluso, puede que no estén en la misma caja o en el mismo centro comercial. Ah, sí, aquí afuerita. Afuerita del centro comercial. Ya no es dentro, pero al lado. Hay una pizza, entonces podemos ir a comprar una pizza extra. Puede que esté incluso nuestro servicio en otro data center, en otro ambiente con más espacio. Entonces, por esto, es muy recomendable que no se enfoquen en el número de usuarios virtuales, sino en el número de solicitudes que le van a hacer a cada uno de estos servicios. Para esto, es recomendable también que se enfoquen en sistemas abiertos en lugar de sistemas cerrados. Esto podríamos explicarlo en un futuro video. Si tienen ganas, dejen comentarios y ahí estaremos analizándose y vale la pena. Pero, como les decía, el punto aquí es que se enfoquen en el número de pedidos, hits por segundo, velocidad, etc. O sea, cuántas hamburguesas vamos a estar pidiendo por unidad de tiempo. ¿Y cómo modelo este tipo de cosas si no sé qué están haciendo los usuarios? Bueno, aquí lo clave es que busquen cuánta actividad cada una de las APIs o cada uno de los servicios está teniendo. Esto muy fácil si tienen monitoreo y tienen instrumentación. Y si no lo tienen, pídanselo al que lleva el sistema. Importantísimo. Y de nuevo, todo esto es traducción directa a la pirámide de automatización. En el restaurante viejo, automatizábamos arriba en el food court de nuestros modernos microservicios. Pues en la capa de servicios, pirámide de automatización. Y bueno, ya con todo esto que lo entienden, ahora tal vez entiendan por qué reportar basado en este número de usuarios. Incluso es difícil de decir con certeza. Porque a lo mejor puede un usuario estar repitiendo un mismo servicio. ¿Y cuánto cabe? Pues quién sabe es que primero se fue al helado que estaba adentro y luego se fue al pasillo en la isla. Entonces es muy difícil. No se enfoquen ya en esto. Y pues repitiendo un poquito hasta el cansancio. Dejen de enfocarse en usuarios virtuales. Lo mejor es enfocarse en el número de solicitudes por unidad de tiempo. También, automaticen pensando en servicios. Chequense la pirámide. Y todo esto es un cambio e impacto que viene de las evoluciones que estamos teniendo en la tecnología. Chequense ahí. Y también el modelado y los tipos de prueba de carga, claro que siguen aplicando. Solo que de nuevo son solicitudes y no usuarios. Así que espero que hoy hayan aprendido mucho y sigan pasándosela bien chido. Adiós.